Última hora, última hora, el Senado aprueba 3.5 billones de dólares. Bienvenidos. Empezamos. El Senado aprobó una amplia resolución presupuestaria demócrata a lo largo de las líneas del partido, que podría hacer posible la expansión del Medicare, mejorar la educación y encontrar medidas ambientales en gran parte a través de los impuestos más altos para los más ricos y las corporaciones. Este plan de 3.5 billones sirve para encontrar el camino para la expansión masiva de la red de seguridad social, con una votación de 50 a 49. Después de más de 14 horas de debate, se aprobó gran cantidad de enmiendas. A través de un bote y rama, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, expresó que fue una gran noche y que aún hay mucho camino por recorrer. El Senado pudo aprobar el plan con un voto de mayoría simple, evitando utilizar el obstruccionismo, avanzando un plan para que varios comités siguieran por escrito sus partes de la legislación de financiamiento. Se sabe que los senadores votaron 47 enmiendas no vinculantes durante el proceso, adoptando algunas patrocinadas por los republicanos. Entre una de estas se encontraba la enmienda ofrecida por el senador de primer año, Tommy Turbally, republicano por Alabama, adoptada en una votación de 99 a 0, que bloquearía los fondos federales para las jurisdicciones que desfinanciarían a la policía. Otro fue el senador Rick Scott, republicano por Florida, también adoptado una votación de 99 a 0, que aseguraría que el dinero de los impuestos no se destine a grupos como jamás. Y a Estados Unidos considera que esta opción como una organización terrorista. Mientras tanto, una enmienda del senador Tom Carper, demócrata, pidió un fondo para abordar el cambio climático. Debido a que las medidas presupuestarias no son vinculantes, los legisladores generalmente las usan para presentar propuestas de mensajes que muchos luego usan en anuncios de campañas durante los ciclos electorales posteriores. Ahora, los demócratas al principio de esta semana dijeron que planean redactar como financiarían los programas para brindar ayudas a las familias. Planificarían cómo combatir el cambio climático y cómo expandir los programas de atención médica y educación. Y es que los demócratas planean hacer que los colegios universitarios comunitarios sean gratuitos durante dos años. Proporcionar tarjetas de residencia a millones de trabajadores inmigrantes y familias. Y reducir los costos de los medicamentos recetados, entre otras cosas. ¿Está usted de acuerdo? Habrá una especie de amnistía para muchas personas que han luchado en este país. Mientras los republicanos afirmaron que las propuestas de los demócratas desperdician dinero. ¿Por qué dañarían la economía al aumentar los impuestos? ¿Por qué impulsarían la inflación y codificarían los dictados de una extrema izquierda que perjudicaría a los estadounidenses? Ahora, según declaraciones del representante Steny Hoyer de Maryland, el líder demócrata número dos de la Cámara anunció que ésta regresaría del receso el 23 de agosto. Después de un descanso merecido por tanto trabajo. ¿Qué opina? Para votar sobre este plan y quizás sobre otras medidas. Y es así como la presidenta Nancy Pelosi, demócrata de California, ha elogiado la resolución presupuestaria. El Senado recurrió al presupuesto minutos después de aprobar la otra gran parte de los objetivos de Biden. Un paquete de compromiso de un billón para proyectos de transporte, agua, banda ancha de Internet y otros proyectos de infraestructura. Esta medida que pasó 69 a 30 con Mitch McConnell entre los 19 republicanos que la respaldan, wow, también necesita la aprobación de la Cámara. Pasando a otras noticias, el recuento de los casos confirmados del COVID-19 en Estados Unidos superó los 36 millones de lo que va en esta semana. Y al menos tres estados que están preparando para implementar los mandatos de mascarillas mientras continúa la lucha contra los aumentos de las nuevas infecciones causadas por la variante Delta del virus. Se espera que la gobernadora de Oregon, Kate Brown, una demócrata, anuncie el mandato de su estado, uniéndose de esta forma a Luisiana y Hawái, que también han aplicado el mandato para personas vacunadas y no vacunadas en entornos cerrados. Como sabemos, las medidas se producen en un momento de crecientes tensiones en que Texas y Florida, donde los gobernadores Greg Abbott y Ron DeSantis han emitido órdenes que prohíben tales mandatos, incluso que las escuelas que están a punto de reabrir y recibir a millones de estudiantes por ahora no vacunados. DeSantis incluso llegó a amenazar con retener los fondos de las escuelas que desafían su orden y dijo que no pagaría los salarios a los inspectores y miembros de la junta escolar. Así que, usted, póngase su mascarilla si no quiere enfermarse, si no quiere contagiar a los niños, a sus hijos menores. Mantenga la distancia social. Es supremamente importante que guardemos la distancia, que lavemos nuestras manos, que nos desinfectemos las manos. No es posible que por un descuido los niños se puedan enfermar. Sigamos luchando. La pandemia no ha terminado y Delta es la prueba. Muchas gracias. Suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta este video. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.